Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Piscis, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Piscis, pequeño aviso, si escuchan de pronto sonidos bien fuertes, es porque mi perrita está, como ya saben, roncando y pues bueno, le gusta siempre estar aquí debajo de esta mesa y ahorita como si está muy cerca de aquí, ahí debajo, pues yo creo que se va a estar escuchando, así que no se saquen de onda, no es nada malo. Así que bueno Piscis, vamos a comenzar con tu lectura. Recordatorio también importante del proceso energético que estamos viviendo, pues el 14 de junio tenemos la luna llena en Sagitario. ¿Qué es esto Piscis? Bueno, ahí voy. Luna llena en Sagitario es de nuevo algo de lo que te vas a enterar, una verdad que vas a conocer, sea una verdad interior tuya, a través de una conexión interna, a través de un volverme a observar y darme cuenta de algo que aunque duela, si es una polaridad negativa o si es una polaridad positiva, que dices, wow, ¿por qué no he aprovechado esto de mí? ¿Por qué no he reconocido esto en mí? Sea cual sea la polaridad, tiene un sentido de vida, tiene el propósito de que esta verdad te lleve a un nuevo objetivo o una nueva meta, o que de pronto sea la misma meta, el mismo objetivo, pero ya no desde el mismo camino. Las lunas llenas en Sagitario nos dicen, sí, puedes llegar a esto que quieres, pero no de esta manera, o tienes que darte cuenta de que si sigues en este camino o en esa conciencia de ti, si es muy negativa o no te reconoces, o no estás sanando, no estás haciendo ciertas cosas, y en ese aceptar todo eso, se libera esa energía y aparece el nuevo sentido de conexión energética, ¿de acuerdo? Sí que en otros casos las lunas llenas en Sagitario llegan a ser muy situacionales, depende de qué energías estás habitando o qué karmas estás pasando, incluso hasta en el Dharma hay verdades, pero bueno, cuando digo situacionales, que puede que veas algo ahí por ahí de alguien que te dice algo y dices, ah, caray, como que esto está medio raro, o la energía de esta persona porque fluye así o se energiza así, pero si te permites observar transitar, hay un sentido de que la vida te esté conectando con esas situaciones. Wow, zumbido en el oído. Sí, hay un sentido, Pisces, de que la vida te esté tal vez de nuevo poniendo de frente situaciones para que las trasciendas, para que las resuelvas. Incluso hasta en las conexiones más negativas, tú al cambiar tu energía, ir en modo maestra, maestro, y decir, venga, ¿qué le puede enseñar esta persona? ¿Cómo puedo hacerle ver que tal vez está haciendo algo mal? ¿O cómo puedo yo resolver en armonía, así como la inteligencia de la naturaleza, del universo, del cosmos, de Dios, como tú lo percibas, Pisces, ¿de acuerdo? Y pues sí, Sagitario definitivamente algo que sí va a ser para todos, 333, mira, número maestro, es que va a despertar un potencial para poder evolucionar, ¿sí? Para poder ir a un siguiente ciclo, un siguiente nivel de conciencia, primero a nivel espiritual, por eso esto, te digo, suele darse a través de señales, sincronías muy exageradas, como dices, ok, ya, ya lo entendí, universo, ya, ya, solo no me asustes más, pero es esto, Pisces, que la vida ya te empieza a confirmar, ¿y por qué sucede esto? Bueno, porque de junio a julio, junio y julio son meses espejo, o refleja, sí que reflejan una energía, todo lo que trabajes a tiendas, sanes, liberes, energices, intenciones en junio, julio, como ya son los otros 6 meses del año, la otra mitad del año, julio es la apertura de todos los caminos para iniciar un siguiente momento, para muchos, de verdad va a ser una dimensión distinta, así que, bueno, Pisces, vamos a comenzar con tu lectura, la carta del sol, esto me encanta para ti, 10 de oros, y 9 de espadas, mira, Pisces, aquí hay algo importante, en ustedes definitivamente, esta energía no es un, no va a ser algo común, ¿sabes? Ustedes ya están haciendo conciencia, pero creo que no, no un nivel de, o sea, no como los otros signos, no un nivel ordinario, sino esto es un darme cuenta, pero darme cuenta de verdad, así en, si esto fueran niveles de conciencia, como mil niveles de conciencia, de todo el malestar mental, de dónde vino, por qué vino, por qué fue así, esto es como, tener un ojo observador, en cada segundo, de lo que ha sido tu vida, en estos, tal vez, últimos 3, 4, 5 años, pero, estás recuperando luz, al observar, toda esa, toda esa situación, creo que aquí, muchas, cosas, Pisces, te dejaron como, cicatrices, o, generaron la idea, de una cicatriz, a nivel de pensamiento, como que tú también, te estás dando cuenta, Pisces, que cosas, dejaron otros en ti, y que alteraron mucho, este pensamiento, esta, esta disrupción, es decir, quiero esto nuevo, pero, ah, yo misma, yo mismo me detengo, porque empiezo a pensar, que voy a volver a vivir, lo que me pasó, válgase la redundancia, en el pasado, quiero iniciar esto, pero voy con los mismos miedos, que me detuvieron, en el pasado, quiero manifestar esto, o ya me di cuenta de esto, pero todavía no logro, encontrar, la manera de motivarme, de adentrarme, este va a ser el trabajo, te estás dando cuenta, Pisces, por eso la carta del sol, despierta en el centro, al 10 de oros, que es, reconocer, toda virtud, habilidad, talento, todo eso valioso, que tienes, y sobre todo, dar, inicio a un ciclo, de incremento, de la manera, de poder, utilizar tu tiempo, tu energía, y por ende, la materia física, y cuando digo, la materia física, tómalo como dinero, los objetos, que tienes, la manera, en que estás trabajando, creando, la manera, en que tú estás, generando, cambios físicos, en la realidad, sí, y por muy, simple, que te suene, cambios físicos, como preparar un café, con qué intención, preparas un café, con qué intención, te alimentas, con qué intención, te vistes, con qué intención, te bañas, con qué intención, mensajes a otros, y te lo digo, ya en esto de mensaje, tal vez no te suene, mucho a lo físico, pero, todo acto físico, es que esta carta, a veces, solo lo, lo consideran, como dinero, etcétera, disculpen, pero ya empezó a roncar, más fuerte mi perrita, pero bueno, la materia física, aquí, en este sentido, con la carta del sol, y por eso, te lo tengo que explicar así, tiene que ver, en cómo tú modificas, utilizas tu cuerpo físico, para transferir energía, literal, escribir el movimiento, de la mano, o en el celular, mover los dedos, ahí, ahí también estás impregnando energía, y por qué te lo digo así, Pisis, esto, te está haciendo reconocer, que muchas, tal vez, acciones, o pensamientos, que surgen en ti, que te generan más preocupación, estrés, o incertidumbre, o miedo, o estar muy a la defensiva, de todo, en todo momento, solo están, o han estado haciendo, que no te puedas atrever, a ello, que ya se está iluminando, dentro de ti, porque aquí hay una gran idea, decir, oh, puedo generar todo esto, solamente falta la mente, confiar completamente, en ti, Pisis, ¿qué más? si, mira, ni bien hablábamos de la mente, la reina de espadas, con la carta del sol, uff, la carta del carro, cáncer, van a hacer un gran movimiento, solo deben de ahora, de, poner, o al menos, observar, los pensamientos, que de verdad, te lleven a fluir, no te estoy diciendo, que los pensamientos negativos, todo ese malestar mental, va a desaparecer, por arte de magia, solo te estás enfocando, en lo que sí, y por ende, le estás dando menos energía, a todo eso que está alrededor, ¿sí? esto sí es ser muy específico, con la mente, aquí sí te invitaría, Pisis, a que cuando, de pronto venga este miedo, esta, este enojo, este pensamiento, que te lleva a hacer acciones negativas, o a, gastar de más dinero, o tener miedo, de utilizar dinero, para algo bueno, importante, ve cómo se produce, ese pensamiento, a través, de tu energía mental, sé que es muy redundante, pero, ve desde dónde, cómo surge, pregúntate por qué, por qué, por qué, por qué, ahí es donde empiezas, a generar este incremento, de conciencia, ¿por qué, Pisis? porque veo que, están, o sea, se están coronando, la reina de espadas, quiere de verdad, ahorita, en tu energía, ponerse al 100% con algo, pero, para ponernos al 100% con algo, es decir, un ejemplo así, medio simple, ¿no? Quiero poder limpiar mi cuarto, ok, pero, sé que me van a ganar las ansias, de revisar mi celular, el Gmail, que hacen otros en Facebook, etcétera, otros youtubers, no sé, pues desconecto todo, apago el internet, y me enfoco, la reina de espadas, es el enfoque, la disciplina, el objetivo, el poner toda mi energía, toda mi luz, en lo que quiero lograr, ¿por qué? porque hay un deseo de avanzar, con la carta del carro, más fuertes emocionalmente, el universo te ha estado haciendo, mucho más fuerte emocionalmente, por eso te estás reconociendo, valorando, pero que eso no te lleve, a estar rechazando, a todos, o a estar bloqueando, todas las oportunidades, es simplemente, ok, esto sí, esto no, pero con amor, con conciencia, con equilibrio, para que no vuelvas a bajar, tu nivel de vibración, sobre, mira, aquí en algunos casos, esto tiene que ver, con cuestiones amorosas, ¿sabes? mira, para muchos esto es, si, si no te sientes en confianza, de sostener una conexión emocional, con alguien, incluso una amistad nueva, o sea, como decir, uy, es que ahí voy otra vez, a conectarme con una persona, que me empieza, no sé, a tirar la onda, o una persona, que quiere ser mi amiga, mi amigo, no sé, una conexión emocional, si de pronto te das cuenta, de que tu mente, empieza a funcionar, muy negativamente, no porque la mente negativa, sea mala, la mente negativa, nos da alertas, esos pensamientos negativos, de, ey, eso es peligroso, ey, eso no puede salir bien, pero en un exceso, porque esto es lo que nos están diciendo, un exceso, es lo que te podría, llevar a rechazar, algo realmente importante, pero que obviamente, no todo lo que vaya a llegar, ya va a ser de acuerdo, a lo que quieres lograr, entonces, ¿en qué te tienes que enfocar? o ¿cómo vas a permitir conectarte? ¿de qué manera? y ser de verdad, completamente honesta, honesto contigo, a ver, ¿en qué momento de mi vida estoy? ¿para manifestar esto? ¿para lograr esto? ¿para poder transitar de aquí hasta allá? ¿en qué le estás dando tu enfoque, a tu energía, en este momento, Pisces? ¿qué es lo que necesitas sanar, hacer crecer, crear, revalorar, ponerte a pensar, ponerte a planificar, y que ahí le des al 100% a ello, no te estoy diciendo, que te obsesiones tampoco, sino que cuando es el momento, de hacerlo, de pensar, a ver ya, me concentro en pensar, en el cambio, para accionar el cambio, adelante, por eso, la carta del sol, está con la reina de espadas, además, tu energía, no está con juegos, o sea, no estás como en un momento, de generar ilusiones, que te hagan sentir bonito, porque no siento que, sé eso lo que quieres, digo, está muy bien, fantasear, imaginar, crear, ideas, pero creo que ya estás, en una etapa ahorita, en el que ya, ya lo espiritual, ya, ya te dio la enseñanza, el aprendizaje, ahora, venga, a planificar, a hacer acciones, a ver en dónde voy a, arrancar, por eso la carta del carro, y por eso la reina de espadas, se quiere coronar, de nuevo, en un objetivo, y no creo que esto sea simple, Pisces, vas a algo grande, por eso la carta del sol, reina de copas, 10 espadas, y qué curioso, porque, ahí donde me salió, el 10 de espadas, ahí, le acaba de salir, el 10 de espadas, a libra, por si, hay relación, o con una persona, en libra, o con el sentido, de equilibrio, de acuerdo, y paje de oros, si mira, Pisces, a muchos de ustedes, les están pidiendo, que porfa, se, se permitan pedir consejo, que no, que, que si esto es un gran movimiento, un gran plan, se permitan aconsejar, escuchar, o aprender, de, o de los mejores, o de quienes ya tienen experiencia, o de quienes están en ese camino de cambio, o quienes están pasando por algo similar, ok, esto puede ser un poquito, eh, tomarlo con pinzas, como decir, que, me estás diciendo, que no escucha tal vez, los consejos, de mi mamá, o de mi hermano, o de mi amigo, o de mi abuela, mi abuelo, no, no estoy diciendo esto, pero muy probablemente, la experiencia que tú has vivido, es muy particular, es, muy, de un pensamiento, bastante complejo, y de un trascender, entonces, es, por eso te decía, déjate guiar, por quienes realmente, o han vivido lo que tú has vivido, o están en ese camino de transición, o ya han logrado parte de, hacia donde tú te quieres dirigir, o tienen un conocimiento que dices, ok, tal vez nadie ha llegado, a la manera que yo quiero lograr algo, entonces, me guío también, aprendo, de quienes pueden ayudarme a llegar, sobre todo, si te digo, esto es, la manera de gestionar, comprender la situación, desde otra perspectiva, tal vez no ordinaria, dejarte ayudar, por nuevas personas, nuevas conexiones, y es curioso, porque a Libra también le está pasando esto, y que de alguna forma, de nuevo nos dicen, tienes fortaleza emocional, ahora falta trabajar la mente, abrir más la mente, la luz está en la energía emocional, en lo profundo de tus aguas, Pisces, y cuando digo, en lo profundo de tus aguas, es que creo que ya tocaste fondo, en tus emociones, pero ahora que has tocado fondo, y vas subiendo, ahora a nivel de ideas, esas ideas ahora se están organizando, permite que tus ideas estén completamente, de verdad, cuando llegue el día, o en el que por tres, cuatro, cinco días, digas, ok, ya, ya no me mortifica tanto esto, ya no me desespera, ya no me preocupa, pero quiero llegar, pero sé que al final, después de esta semana, ya, ya lo decidí, sí, sí, es lo que quiero, ya, lánzate, o ya, empieza a moverte, pero déjate guiar, Pisces, también aquí hay una persona, con el paje de oros, esto sí es un compartir, de, de cosas muy, muy específicas, de cosas muy, sí, sí, o sea, está dos veces esto, muy, muy de oportunidad, solo que tengas completamente la seguridad de que quien te lo va a compartir, o de quien vas a aceptar ayuda, de verdad, sea una persona que ya esté en esa estabilidad, no te digo, no, esto no va a ser perfecto, no, no idealices a alguien tampoco, pero que de alguna forma digas, sí, sí, esta persona, pues sí, tiene ya este logro, o está luchando por esto, está cambiando esto, y de verdad se nota, porque aquí muy fácilmente, Pisces, en un proceso de desesperarnos, simplemente porque alguien ya más se lanzó, pero no sabemos qué pasó después de que se lanzó, o hacia dónde va, no vayas tú ahí tampoco a lanzarte, digo, sí que llegará el punto en el que tú tendrás que tomar, tu propio camino, decisión, pero, sí, aquí la energía te dice que te formes, desde una estructura segura, para que tus ideas estén bien establecidas, Pisces, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Si es que hay demasiada guía, ayuda para ti, por eso, yo creo que ya planificaste algo, pero te faltan algunas piezas, de las cuales por eso estás dudando, por eso deja en estos días, las piezas, yo creo que después de la luna llena en Sagitario, de que hay una verdad, o veas algo, pienses, a ver, esto que me está invitando, diciendo, conectando, generando esta persona, o esta situación, de verdad, va por lo que yo quiero, o es lo que yo quiero vivir, o es la vida que quiero continuar, pregúntate eso, después de la luna llena en Sagitario, date una semana, y ya te vas a dar cuenta, qué peso nos va a traer esta luna llena en Sagitario, sí, porque es la verdad, si quieres regresarle al video, todo esto es un círculo en tu vida, el cual ya está saliendo, bueno, Pisces, ok, ah, por acá está, vamos finalmente con el oráculo del Tao, wow, tu, tu lectura me, me, lo noto, me aceleró el metabolismo, eh, me, no sé, tu lectura me, me empezó a, a hacer sentir muy sensible, con ciertas experiencias, yo, yo creo que, estás transmutando esa energía, pesadísima, que, de la cual estás, es más que nada energía mental, un poco de confusión, sí, literal, confusión, por eso, pregunta, 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 de verdad, busca, qué piensa esta persona de esto, qué, qué hay de eso que quieres hacer, o que quieres cambiar, qué ya existe, qué no existe, de acuerdo, aquí hay mucha guía, no te quedes solo con una, una, una sola respuesta, es lo que quiero decir, Pisces, creo que aquí alguien también te podría dar un buen consejo, no sé por qué me dicen esto, de otra persona, si de verdad crees que puedas, confiar en otra persona, o no sé qué onda, hay algo por ahí, de acuerdo, solo tómalo como te resuene, venga, te acuerdas que te dije que tu energía me estaba acelerando el metabolismo, te lo digo porque ya estoy sudando, hasta me empezó a dar un montón de hambre, y el chakra corona, cientos hormigas, estás en un proceso completamente de transformarte, y para transformarte, el ave fénix, para transformarse, para renacer, qué tiene que pasar, tiene que dejarse morir, tiene que aprender a morir, y en este caso creo que ya murió mucho energía, o muchas estructuras de conectar con tus emociones, o sea, esa manera en que conectabas tus emociones, como un mapa, que imagínate se dañaron, ya las arreglaste, pero esto es por niveles, arreglas lo emocional, luego vas arreglando, no sé, por chakras, puedes ir arreglando también la comunicación, la expresión, el impulso energético, luego la mente, hay algunos que empiezan por el cuerpo físico, cada uno empieza por un sitio, yo creo que tú por esta lectura has empezado a nivel emocional, hay otros que al empezar por lo mental, ya de ahí van a lo emocional, cada uno entra en sus energías de forma distinta, yo creo que aquí lo que ya está desconectándose o muriendo, y recuerda que es una metáfora, porque va a entrar en un proceso de transformación, ahora es tu mente, tu forma de pensar, por eso te digo, no te aceleres con algo, para que una vez que ya te sientas muy renovada, renovado y digas, venga sí, ya tengo completo dominio sobre cómo enfoco mi mente, adelante, vuela, pero permite que esta transformación te lleve, de verdad un cambio radical, no es, te digo, esto no es un cambio simple, no es que te vas a cambiar, solo porque quiero cambiarme de departamento, de trabajo, de escuela, no son ese tipo de cambios, cuando el cambio está en tu persona, naturalmente, con el paso del tiempo, todo a tu alrededor va a cambiar, dramáticamente, por eso no tomes ahorita ya una decisión, y te dicen, déjate guiar, porque a veces el ave fénix, se guía por el fuego, el fuego es el transmutador de energías, por eso es un ave fénix, en energía de fuego y de felicidad, al transformarte y dejar de ser tú en un, volviéndote un nuevo tú, Pisces, el vuelo se disfruta, ya sin estas preocupaciones, sin estas incertidumbres, sin estas dudas, mira lo que dice, cambio radical, transformación, dejar lo viejo para dar paso a lo nuevo, y es un salto cuántico, literal, empiezan en una nueva dimensión, y julio, se va a tratar de eso, pero permítete explorar, sí, cuando el fénix renace, no siempre quiere iniciar el vuelo, a veces, cuando renace un fénix, observa sus alas, wow, qué bonitas son mis alas ahora, ya luego, vuela, no ya quiere volar, sin saber a dónde va a volar, primero se observa, se aprecia, se comprende, se valora, como ahora es más fuerte, ¿de acuerdo? Bueno, Pisces, me encanta tu lectura, sobre todo porque, sol con el fénix, esto, vas a iluminar a donde quiera que vayas, pero, deja que esta luz vaya, subiendo, ¿de acuerdo? Bueno, Pisces, pues, eso ha sido todo por el día de hoy, de verdad, gracias, 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 Pisces, por estar aquí presente, por tu conocimiento, ya saben que de paso me enseñan a mí, por eso hacemos esto, y Pisces, muchas gracias por tu apoyo en Instagram, Facebook, así como aquí en YouTube, te lo agradezco de todo corazón, y nos estamos viendo dentro de tres o cuatro días, 14 de junio es la luna llena en Sagitario, preparen, observen, equilibrense, respiren profundo, y conecten con este nuevo sentido de vida, y en tu caso, transformación, nos vemos, Pisces.